La cima de la Liga MX se ha convertido para sorpresa de propios y extraños en la rebelión de los pobres de la apertura 2019. Y es que Monterrey con todo y sus 93 millones de dólares está muy lejos de los punteros, es más, atraviesa una crisis deportiva que lo ubica fuera del top 10 de la tabla general. Equipos como Necaxa y sus 30.5 millones de dólares, Querétaro y sus 36 millones de billetes verdes han dejado en claro que el dinero no da el éxito. Los nuevos líderes del torneo mexicano no llegan ni siquiera a la mitad de lo que vale rayados. Caso aparte de Santos, que está cotizado en 51.4 millones de dólares, Tigres es el único que cumple al comparar su riqueza con sus puntos. Sus 82.9 millones de dólares lo ubican en el sexto lugar del torneo. Si al final el fútbol se rigiera por dinero, Monterrey, Tigres, Cruz Azul, América, Pachuca, León y Chivas, estarían dentro de los ocho primeros. Pero la realidad es otra y Necaxa, Gallos y Santos han dejado en claro que quien manda es el fútbol. Lo cierto es que aún queda mucho torneo por disputarse y el dinero deberá demostrar que también juega en el fútbol mexicano. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.